Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan. Hoy voy a estar aperturando unas luces auxiliares que me llegaron para el IBR 125 que está acá, la cual estoy preparando para un viaje que voy a hacer en febrero de 2019 desde la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, a Perú. Acá le muestro un poco el IBR, es un modelo 2012 con unos 23.000 kilómetros, casi su totalidad, recorridos en ruta en distintos viajes que he hecho acá en la provincia o salida del país, Bolivia-Chile. Tiene dos bauleras ruta cero y tiene un popcase de Ghibi de 35 litros. Le falta la batería porque acabo de ir a buscar una nueva. Este año lo que le agregué fue un parabrisas. Y le voy a estar agregando también unos pedalines para descansos, ya que también viajo con mi señora. También una reforma que le voy a hacer, que lo voy a mostrar más adelante, es un sobrasiento que va arriba del original, enganchado por la parte de abajo. Y arriba de ese sobrasiento va el cuero de oveja que lo usamos el año pasado cuando fuimos hasta Bolivia, que resultó muy cómodo. Nunca se abrió el motor, nunca un problema, siempre los servi, cambios de aceite, cambios de cubierta, corona, regulación de válvula y bueno, un par de cosas más que también se le hace. Cintas de freno, manchón, todas esas cosas. Ahora vamos con la apertura de los auxiliares, que más adelante le vamos a hacer unos soportes. van a haber colocado más o menos por acá la idea. Por la parte esta, van a quedar acá al costado. Después vamos a ir bien. Bueno, viene bien embalado. Acá viene el switch. El salido, por lo que veo. Cable muy cortito. Muy cortito. Pero ya sabía bastante bien, lo que sí que el cable es muy corto, así que seguramente le vamos a estar haciendo un alargue, para que sea más práctico, para que quede mejor, vamos a lo importante, a las luces. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Bueno. ¡Vamos! Bueno, muy bien, muy bien embalado también, una bolsita, protege las luces, una bomba de espuma para que no se puede saber, vamos a ver, es tipo un aluminio, tiene un registro, así que, ah, es una bolsita, uff, que grandes que son, son más grandes de lo que pensaba, son más o menos, son muy pesados, que lindo que están, bueno, vamos a abrir el otro, vamos a hacer esto acá, ahora, de la misma forma, bolsita, llave, soporte de tuerca, muy bueno. Bueno, esa fue la apertura de las luces auxiliares. Próximamente las voy a estar colocando y ahí vamos a hacer otro video mostrando el funcionamiento que tienen, vamos a hacer un par de pruebas, de paso les voy a mostrar el soporte por si alguno quiere colocarlo en su moto y justo coincide que tiene un IBR, así que bueno, en la descripción del video va a estar toda la información de luces auxiliares, así que hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!